muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishi moba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo pues nada llevo ya unas partidas detrás de que lo dejen abierto para hacer un vídeo de hacerle counter fácilmente a ese héroe pero no o sea va a ser va a ser complicado está baneado todas las partidas la cuestión de ese héroe de nolan es que lo lo bloqueéis si vuestro equipo es el tipo equipo de random malos y no piensan sacarle ningún counter ni ni similar no porque realmente el héroe está fuerte y es un personaje fácil de jugar es un personaje skillshot vale no es una fan y ni un ni un lancelot vale es un su personaje de skillshot y te lo puede jugar cualquiera la partida de antes mi equipo ha habido uno un nolan un épico con 40% de winrate general que se ha hecho un 20 a 0 entonces pero bueno es que si no enseñan yo cojo esto y ya está vamos a probar iricel iricel ahora mismo yo diría que es no es un héroe que se mete bien y me guste mucho pero iricel es un pues bien es que si no si no enseñan que quieren es que lo que quieren es piquear después pero no enseñar su héroe entonces pues no sé pero bueno esto realmente es del buff si que se juega mucho en competitivo y es un pique está muy fuerte no sé si eso iba para mí pero me da igual yo la todas las partidas lo que hago es intentar bueno mira rafaela está bien tío rafaela iricel es un combo rotísimo y iricel angela también pero bueno la historia de esto desde que le metieron el buff está muy está muy fuerte iricel pero volviendo a la otro si yo todas las partidas intento adaptarme al equipo pero si me toca el first pick y la gente no quiere enseñar pues ya he optado por coger lo que me salga de los huevos vale porque normalmente el first pick o sea y además aquí se ve claramente siempre es el adc y el mago y la gente se mata por jugar el adc y el mago no sé creo que me gusta más esta he probado alguna de las builds estas hostia dos épicos pues bien he probado alguna de las builds estas de los de las recomendadas y cuidado con esas builds ya porque a veces están bien y a veces no 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 valen nada ni siquiera las de algunos profesionales yo creo que igual alguna de esas builds son podrían ser inventadas o que las hayan copiado de alguna partida del competitivo pero bueno me gusta más esta que empieza por por las garras sí que me gusta normalmente siempre me gusta jugar los adc es con no es que yo sea un experto jugando adc pero me gusta empezar con con algún ítem que tenga un poco de sustento si no la fase de línea se hace muy pesada ya os digo esto ahora mismo probablemente sea de los mejores adc del meta con la caída de los otros del nerd de clod y demás diría que esto incluso por encima de bruno sí que llevo ya una semana o dos que no veo el competitivo pero sí que iricel estaba siendo el el adc más fuerte que se estaba jugando y lo de picarse a granger para línea de oro pues ojito en mi equipo había dos épicos no sé de quién de ellos es el épico vamos más miedo que siete viejas qué pena que nos hayan sumado un poco aparte de todos los buff y todas las mejoras que le han hecho obviamente sabéis por qué está tan fuerte el adc y es porque vienen varios me se la ha llevado en varios no recuerdo cuándo era la fecha pero está ya al caer el elemento de ducati oh morete perro naaa tío qué mala suerte tío mano saca cuarenta y etc pues no sé si ha sido worth esto porque morir yo para que me mate él pero bueno a nivel de adc es mucho muy superior iricel no creo que tenga problema con él lo que tiene la adc que es yo creo que por lo que está jugando es una de las cosas buenas que tiene eso va a ser para mí dónde vas una de las cosas que me gusta y creo que es muy positiva esta vez es que puede pegar moviéndose entonces ah cagón entonces digamos que no perdéis ese milisegundo que podéis perder con otro adc haciendo básico atrás básico atrás básico atrás luego el tema este de la barra energía está está de 10 porque antes sí que utilizaba mana y os lo pulíais todo joder os lo pulíais todo spameando skills es que está un toque el cabrón pero los que veáis el competitivo sí que veréis que ahora mismo es aquí en mi servidor todo es la y la de hanabi pero en competitivo sí que uno de los picks que más está jugando ahora mismo es iricel y bruno y en concreto iricel con su port que le doy en velocidad de movimientos es una barbaridad granger no se va a mover de ahí pero yo sí os recomiendo que limpiéis si tenéis una dc con superioridad de línea limpiar rápido la línea y rotar al mid mira esta perrilla ah tío es que siempre tiene el parpadeo para caer bajo torre ay 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 ese saltito fuera lo que me encanta es lo de carga cuántica yo creo que es de las mejores cosas que han hecho en en mucho tiempo no veo el yaojet es que diría que va a aparecer por la espalda es que debería estar arriba porque está la tortuga pero no me fío va como se descuide lo vuelvo a matar un poco el problema que tiene esto es que necesita necesita ítems entonces si te estropean un poco el farmeo la partida se complica mucho pero push gold aquí joder si me va a matar la torre por supuesto pero tía la peta ¿dónde va el yaojet? vamos tanquear en la torre no pero bueno 4-1 no está mal pues bien y Granger lo que saber en vez de estar haciéndose la jungla podría ir a defender la torre pero la verdad pues es una partida fácil porque un Granger en línea de oro es inofensivo y tampoco me han gankeado ninguna vez pero ¿qué queréis que diga? jugar héroes que no juegas habitualmente por no decir casi nunca no tienes partidas y tener que carrearte la partida jugar bien y jugarla sin tanque que te enganqueen 200 veces y contra alguna DC del meta pues yo creo que ya es demasiado vamos vamos me llama a tirarme delante de todos pero ¡ay mierda! ¡buah! ¡qué lástima! ¡buah! ¡lo que pega! ¡buah! pero qué lástima es que se me han escapado los dos a un toque no sé por qué se haga la vuelta me podía haber tirado para atrás no me llevo nada ¡qué miseria! la cosa de esto es que con con la velocidad de movimiento vais llenando la barra cada vez más rápido esta entonces la barra de la pasiva entonces teniendo ya de por sí lo que corre el héroe si tenéis un support que os da más velocidad de movimiento es una cosa de locos ¿vale? sumado al que puede ir moviéndose y pegando mira que hace Granger ahí abajo vamos yo creo que no te da tiempo a vaquear amigo no yo creo que corro más que tú bueno que piga es que parece que la build no tiene inmune lo que pasa es que en este meta bueno en mi servidor jugar sin el inmune lo veo una locura yo creo que me los hago a los dos aquí si como se que están aquí los dos mierda venga se murió en el aire pues pues ya estaría ¿no? está muy OP venga a darle a Zilón no que me mata joder por eso digo yo que esas builds sin inmune no lo sé yo aquí vale que piga esto Dios mío me tienta a tirarme abajo torre a por todos quieren acabar la partida rápido y estas son de las partidas es que a mí me gusta tomármelas con calma en las partidas que voy ultra fedeado pero bueno es que estoy viendo que va va a acabar sucediendo la jugada más típica de que es hacer una partida redonda y que al final me acabe matando la torre no mira saber es un machote bueno pues está claro saber es el épico del equipo espérate que igual no remonte la partida sinceramente no me fío bueno 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 el valiente granger mira lo que pega esto Dios mío ¿dónde está? vale es que se están tirando ahí a morir están regalando oro y en una de esas que yo haga mi jugada secreta y me mate la torre el cilón ese tira la base vamos un clásico mierda vamos o sea lo que pega no mierda ya uff maravilloso el escudo cilón está intentando meter a alguien en la base es que lo veo a kilómetros voy a dejar de hacer el bobo y voy a tomármelo en serio porque estoy perdiendo partidas esta temporada como todas las temporadas partidas tontísimas ultra ganadas afuera no mierda la que se ha llevado el granger se está poniendo el problema es el sabier el problema el círculo es el sabier espera que se hiber va otra vez vamos solo queda sabier ay lo siento la buenísima triple no hay maniaca aquí que lástima pues ahí tenéis al diodrio ahora mismo que es el mejor adc del del meta yo creo que vamos no hay duda en cuanto al mv si partida fácil plácida pero bueno hay que jugarla y yo no elijo a la gente contra la que le juego ni con la que juego o sea no es culpa mía pero bueno ya veis el potencial que tiene ahora mismo iricel así que os recomiendo ostia 42% de daño 40% de daño a torres y 21% de daño recibido casi nada así que nada como siempre espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo